Buenas tardes, señor Presidente. Buenas tardes al Pleno. Yo quiero pedir la incorporación del expediente Letra D 59.326.22. Es un proyecto de comunicación que tiene como finalidad solicitar a los legisladores nacionales de la provincia de Misiones que inicien las gestiones correspondientes para la modificación de la Ley 25.564, la Ley del INIM, en sus artículos 4º, inciso R y 11AO, a fin de contemplar un sistema de votación que permite resolver el precio de la hoja verde y hierba canchada dentro del ámbito del INIM sin recurrir a laudos de Nación. La aplicación del voto por unanimidad en la definición del precio de la hoja verde y la hierba canchada ha sido históricamente un impedimento para la fluidez operativa del sector yerbatero. Los precios se discuten con anticipación al periodo de zafra, pero lamentablemente el precio nunca se define antes de ello. Y terminamos con el INIM que no define el precio y terminamos en un laudo de Nación que siempre es posterior a la zafra, lo que perjudica a toda la cadena de producción. Así que la idea, señor Presidente, es esa, solicitar un proyecto de comunicación para que los diputados nacionales de Misiones, de los distintos partidos políticos que representan los distintos partidos políticos de la provincia, que les mandemos una comunicación planteándole esto, si podemos iniciar el estudio de una modificación de esta ley que afecta y mucho a toda la cadena productiva de la yerba mate en la provincia de Misiones. Así que con esa leída, señor Presidente, muchas gracias. Votamos. Aprobado. 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 Gracias por ver el video.